Euphoria Podcast presenta Era un espanto Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos En otoño de 1989 En Argentina Un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales En la aplicación de Euphoria O en tu plataforma favorita El Palo con Coco Es un podcast de Euphoria Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía Show número uno de la radio en New York Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo Para que tus días sean mejores junto a nosotros El Palo con Coco Kytin Norton y Aaron Smith Dos jóvenes que se conocieron en la secundaria Se enamoraron Hicieron una vida junto Y procrearon hijos Bien High School Sweetheart Pero que pasa Hubo un momento en que los dos fueron presas de las drogas Ajá Estaban tan enviciados con las drogas que los dos Inclusive salían a robar y atracar Para mantener su vicio Ay Dios mío Era una cosa terrible Llegó un momento En que Aaron Smith Murió de una sobredosis de droga Ajá Y Kytin Que ya estaba muy enviciada Se sometió a un programa de Rejad Y se rehabilitó Muy bien Bien por ella Recuperó los dos hijos que había Que había procreado Con Aaron Y de pronto Comenzó a recibir el apoyo Del hermano gemelo de Aaron Roy ¿Quién fue el soporte De ella Sí Y de sus dos hijos Bien En principio Rory no quería saber de ninguno de los dos Porque estaban envueltos de una manera fea Ajá En ese vicio de las drogas Sí, sí, claro Pero tan pronto él vio Que ella pudo recuperarse Y que puso esfuerzo para seguir su vida Él se le acercaba cada día Le llevaba comida Le daba soporte Ajá Hasta que finalmente Ambos se enamoraron ¡No! Con el cuñado El hermano La esposa de su hermano básicamente Idénticos El hermano muerto El hermano muerto Oh, wow Ella dijo Que cuando escuchó Mucho más de cerca La voz De su cuñado Sentía que quien estaba con ella Era Aaron El difunto Oye eso Que tiene lógica Porque eran idénticos ¿Cierto? Correcto Ajá Eh Los dos hijos De él De su hermano Son sus sobrinos Él embarazó Dos hijos más Están viviendo Con cuatro muchachos Oye Y están teniendo Una vida Muy bien Que son hermanos Y primos hermanos Y primos hermanos Pero bien primos hermanos Y ahora lo están criticando Porque tú sabes Que la gente Es averiguada La gente se mete La gente debería meterse En sus malditos problemas De ellos Y dejen el otro Que viva Claro ¿Te encuentras eso bien? Pero totalmente Lo encuentro bien Porque en primer lugar Óyeme bien En primer lugar Él le dio el apoyo La salvó Para que no siguiera En el vicio Óyeme Le cuidó sus hijos Y realmente Ahora representa La continuidad De su hermano Que está en el cielo Una cosa es que le dé apoyo Y otra cosa es que se apoye En ella ¿Entiendes? Entonces creo que eso Es una falta de respeto A la memoria de su hermano Lo que pasa es que tú Vives como rabo el perro Atrás No Y es un trastorno mental Para todos esos niños Que se van a criar juntos Yo estoy totalmente de acuerdo De que esa relación Se ha dado bien Y que qué bueno Y que qué bueno Que esa relación Se condena en la familia Señores Los tiempos han cambiado Nosotros no podemos vivir En el oscurantismo En que ustedes Los latinos Quieren vivir No Coco Pero él pudo haberle ayudado Sin tener que meterse con ella Nadie Porque qué mensaje Le envía a ella A esos dos niños Pero qué mardito mensaje Que ya lo conocieron Como su tío Mira a tu tío A mí no me estén hablando De mardito mensaje Ustedes Un mensaje inmoral Oye El amor No tiene frontera El amor No tiene escudo Cuando decides Enamorarte Te enamoras Tú tienes hermano Coco ¿Tú tienes hermanos? No están muertos Toya Ok Un como hermano de Tony Que tiene hermanos cercanos Que él fallezca Dios libre Y luego tenga una relación Con Yoseni Y los hijos de Tony Tengan que ver eso Jesús santísimo Dios no libre Óyeme El palo está dado Ya son una familia Los muchachos Son sanos Eso es inmoral No creo que Eso es inmoral No creo que exactamente Lo que pasó Pasó Y tenía que pasar La sociedad condena eso Pero ¿Y qué tengo yo Que ver con la mardita sociedad? La sociedad me mantiene a mí La sociedad me paga Mis rentas tan caras Ahí en el 21 Vamos a ver ¿De qué lado está la audiencia? Dios Apartamento 6D Ey muchacha Cállate Cállate tú ¿De qué lado está? ¿De la moralidad O de la inmoralidad? ¿Qué inmoralidad? Adiós Meterse con el cuñado Eso no tiene que ser inmoral Simplemente Dios determinó Que el amor Entre ellos primaran Y el amor Por encima Estás escuchando el podcast Del show número 1 De New York El Palo con Coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo con Coco Dios sacaron Salud Eso está bien Eso está bien La familia que se siga cuidando Ahí Todo queda en familia No hay que buscar nada afuera La familia sigue creciendo Exactamente En unidad Todo queda en familia Pero fíjate Te voy a dar un dato Viene dato Primero de la tarde En lo que él estaba en el hospital ¿Verdad? Sí, sí Aaron estaba en el hospital Ya en las últimas Él le pidió a Ronnie Ronnie Por favor Te encomiendo Encarecidamente Que cuide de mi esposa Y de mis hijos Ya Tú sabes que tú eres El hermano Que yo he más querido Y en ti confío Cumplió con la misión Particularmente alegre De precisamente Llevar a cabo Ese cumplimiento Y fíjate Como es una familia sana Como es una familia Que se ha apoyado Y como pudo esta muchacha No sucumbir Ante los embates De la droga Él le dijo Que la cuidara a ella No a la popa Y no creo que Que para cuidarla Tuviera que acostarse con ella Es que si surgió el amor Surgió la necesidad Simplemente Ella vio En él Es su figura Igualita La misma persona Eso quiere decir Que le gustaba La mujer del hermano Todo ese tipo No hombre no Ustedes son Aquí está Ana Al de bruto Ana Ana Mira Coco ¿Qué fue lo que tú fumaste hijo? Exacto No yo me quité Yo ahora lo que huelo Ay Dios mío Yo pasé una mejor etapa Ay Dios mío Dime mi vida Mira Coco Eso no está bien El hermano le dijo Cuídala No que la cogiera Coño Eso es un abuso Coco No Eso es una falta de respeto Porque en tu época Eso no se usaba Ni en la de Dios Ni en la de Tony Ni en la de Emma Ni en la mía Esa Esa falta de respeto Es como si tú te enamoraras De una prima Pero mi amor Mi amor Acogámonos a los cambios De los tiempos Tenemos Hemos vivido Muchas generaciones Tenemos que adaptarnos A los cambios De los tiempos Hay cosas que son peores Y que no son productivas Y que tú lo sabes Vamos con Dionisio Ya Lo que pasa Lo que pasa es que aquí Hay una balsa de gente Inadaptada Social a los cambios De la sociedad Dale Dionisio Buenas tardes Buenas tardes Dionisio Mira yo Estoy de acuerdo Con Tony Y con Dios Mirándolo de punto Moral Y bíblico Ruth Se casó con cuatro hermanos Pero no tuvieron hijos Si al hijo No se permite La relación Lo que pasa es que Ruth Ruth tenía el complejo De mula Y no paría No No Coco Moralmente no se debe Yo no me veo casado Con la hermana De una esposa De un hermano Que haya muerto Ok Ok Vamos a decir Que moralmente No se debe Pero hay circunstancias En que Esas circunstancias Se dieron ¿Qué vas a hacer ya? Ya Ya está dado Ya está Disculpame Que tu mamá Te diga a ti Mijo Y yo me voy Cuida tu hermanito ¿Qué tú vas a hacer Con la hermanita tuya? ¿Cómo come la cosa? Que tu mamá Se esté muriendo Dios lo permita Si está viva Y te diga ya Mira Coco En que hagas Que de la esposa De fulano No cuida La nuestra Son las circunstancias Yo lo que estoy Discutiendo El presente El presente De esta pareja Que es un presente Que se está viviendo Que no están Perjudicando a nadie Y que tienen Una familia Próspera Y que también Yo defiendo El presente Vamos con Yolanda Oye Cuánta gente Que tiene La mente Oxtusa Yolanda Dile que es un acto Inmoral Yolanda No le deje que coja Ninguna Más grasa Que me los abuche Y mi abuela Lo crió a todos Y ahora Hoy en día Yo soy una persona De 73 años Y ella crió Toda esa familia Y toda esa familia Señores Señores Este es el presente El mundo Ha ido cambiando Tenemos que adaptarnos A los cambios Tenemos que salir De esa mente Oxtusa Que solo los latinos Tienen Un auto inmoral Tu sabes la historia De Juan el Bautista Que murió decapitado Tu sabes porque fue Pero Juan Herodes se metió Con Herodía Que su marido Su marido había muerto Que era hermano de Herodes Y Juan el Bautista Le dijo Eso no está bien Que usted se case Con la mujer Que era de su hermano Si pero Juan Bautista Estaba borracho En ese momento Lo encarcelaron Y cuando le hizo El cumpleaños A la hija De 15 años Esa bandida De Herodina Le dijo Ve y dile allá A ver que te regala Y Herodes Le dijo Pídeme lo que quiera Y ella fue donde la madre Y le dijo Que le pido Pídeme la cabeza De Juan el Bautista Y fueron y se la cortaron Por un acto De inmoralidad Oye Hoy en que siglo estamos Y tu estas hablando De Herodes Pero tu te estas volviendo loco Morales Todo Palo Con Coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo Con Coco Con una situación Que es mundial Que es global Un flagelo Que afecta A muchísimas familias Y sobre todo Familias De nuestra comunidad Todos Hay que decir Hay que decirlo Personas Que por más que lo intenten Y yo sé que lo intentan No pueden lograrlo Y son los adictos Estoy hablando De alcohólicos Estoy hablando De drogadictos Exacto Jugadores Jugadores Anónimo Siempre está desasitiada Por esta situación Queremos que nos cuenten Tu testimonio Claro Escuchamos el relato Yo tengo una situación Con mi pareja ¿Qué sucede? Mi pareja es alcohólica Desde hace muchos años Ya tenemos nueve años juntos Sucede que él ya Está en un momento Que está Violento Me ha empujado Me ha puesto De una manera Incontrolable Yo le digo a él Que vaya a terapia Él me dice Que sí Te va a cambiar Que va a tratar De buscar ayuda Pero yo siento Como que él En ese sentido Me está como manipulando Y yo quiero saber ¿Qué yo puedo hacer En ese tema? Mira Cuando regresemos Yo te voy a contestar Lo primero que tú Debes hacer Lo que tú piensas hacer Es lo incorrecto Yo te voy a decir ¿Qué es lo correcto Que tú debes hacer? Porque tú tienes que Quererte tú misma Claro Tienes que valorarte tú misma Y de paso Queremos que si tú Estás viviendo Una situación De esta naturaleza Con una adicción De tu pareja Que ha perjudicado La relación de pareja Que ha perjudicado El matrimonio Buenas tardes Bienvenidos A la portada Del Palo Con Coco Continuamos Con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo Con Coco ¿Qué sucede? Mi pareja es alcohólica Desde hace muchos años Ya tenemos nueve años juntos Ajá Sucede que él ya Está en un momento Que está Violento Me ha empujado Se ha puesto De una manera Incontrolable Yo le digo a él Que vaya a terapia Claro Y le dice que sí Te va a cambiar Que va a tratar De buscar ayuda Pero yo siento Como que él Me está como manipulando Y yo quiero saber Un mundo de alegría Aquí la que tiene que buscar La solución Eres tú Y cómo la va a buscar Hay grupos Hay grupos de personas Que son codependientes De personas adictas En Alcohólicos Anónimos Hay grupos de consejo Que tú puedes ir Y te ayudan A cómo lidiar Con tu pareja Que tú eres codependiente Mujeres Hay hombres Que tienen esposas Que son adictas Que son novias Que son adictas Y viceversa Y a esos grupos De apoyo Tú vas a aprender Muchísimas herramientas Para cómo lidiar Dependiendo el caso Con tu pareja Que es adicta Eso es lo primero Que tú tienes que hacer Para poder lidiar Con la situación Pero él no va a ir Es difícil Tendría que pisar Un fondo ya muy fuerte Diosa Ya Caer al lodo Y le diste un buen consejo A ella Obviamente yo no tengo Un consejo Porque ella te lo pidió A ti No a mí Pero eso afecta Aún más A la persona Que está en la relación Con esta persona adicta Claro Tanto como a la persona Que está adicta Hay mucha depresión Hay mucha ansiedad En la persona Porque no sabe Cómo lidiar Con esa situación Mira nosotros Vamos a continuar Pero queremos Escuchar casos De personas Que están pasando Por esta misma situación Gente que Tiene una pareja Que es adicta Al alcohol A la droga A los juegos de azar Y que estén viviendo Una situación muy difícil Como con relación De pareja Para que nos cuenten Su historia O gente que ha logrado Como pareja Superar ese flagelo Exacto Y vamos a pedirle A Nancy Y a la anónima Que están en línea Que se nos queden ahí Que volvemos con ella Que tienen dos historias increíbles Exactamente Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El palo Con coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con coco Mi pareja es alcohólica Desde hace muchos años Ya tenemos nueve años juntos Sucede que él ya Está en un momento Que está violento Me ha empujado Me ha puesto De una manera incontrolable Yo le digo a él Que vaya a terapia Él me dice Que sí Te va a cambiar Que va a tratar De buscar ayuda Pero yo siento Como que él En ese sentido Me está como manipulando Y yo quiero saber Que ella pueda hacer En ese tema Mira hay muchos casos Similar al que tú Estás viviendo Vamos a ver Cuál es el caso De la anónima Que nos va a contar Esto de la adicción Entre la pareja Buenas tardes anónima Buenas tardes No sé Que va a tener Acércate un poquito Más al teléfono Porque se está perdiendo Tu conversación Por favor Ok ¿Me escuchan? Sí Ok No es mi mamá Ella lleva 30 años Casada con su esposo Sí Y él es alcohólico Él toma aproximadamente 20 cervezas por día Ay diablo Wow Diario O sea Él se desayuna Él se desayuna con cerveza Y cena también Y no Él no come No Es correcto Él no come El desayuno El almuerzo La cena Él solo es cerveza Ahora ¿Qué ha hecho Durante estos 30 años ¿Cuáles han sido los esfuerzos Que ha encaminado tu mamá Para tratar De paliar esta situación Ha asistido A los programas De anónimos Anónimos De alcohólicos anónimos ¿Qué ha hecho ella Para poder paliar la situación? El problema es Que esas relaciones Son tóxicas Porque ella Acepta Y excusa Al esposo Ok Lo excusa Cuando él está tomando Cuando no está tomando En cualquier momento Lo excusa Lo excusa Y cuando han buscado ayuda Porque en ese país Si hay algo que hay Es ayuda Para la gente Que tiene vicios Claro Para la gente Las mujeres golpeadas O abusadas Correcto Pero que él no quiere No hay nada que hacer ¿Y él es tu papá anónimo O no es tu papá? No Él es mi padrastro Él es el padrastro Pero ya Prácticamente está Está totalmente Ensegurado Ya ha perdido ¿Ya no? Sí Ha perdido la noción La memoria Se pierde absolutamente Ya ese no lo salva nadie No Ya ahí ya no Ya eso ahí Ya no hay caso Ella se conformó A vivir con él En esas condiciones Ya Deja ver que dice Nancy Nancy ¿Cuál es la situación De relación de pareja Donde uno de los dos Es adicto A alguna sustancia? ¿Me escuchas? Sí Te escuchamos Ok Mi situación es que Yo Mi esposo Es alcohólico Ok En el pasado No No se veía como alcohólico Pero bebía Y disfrutaba Nunca se ha puesto físico Conmigo Sí Vamos a llevar Treinta años De casado En noviembre Y En el pasado Yo le decía Pa Tiene que Dejar de beber un poco Porque yo creo que ya Ha tenido Bastante Entonces va pasando Los años Y entonces Como hace El dos mil Diecinueve Catorce Los médicos le dijeron Que no podía No debería beber más Y Él Yo le había dicho Que vaya a buscar la ayuda Pero Él dice Yo no soy alcohólico Yo puedo parar Cuando yo quiero Sí Hay una negativa Él ha parado de beber Como dos años En el pasado Ok O a veces He'll stop Cold turkey Sí Y continúa Pero ahora Últimamente En el El fin del año pasado Y al principio De este año Recién Su Salud Ha Emperuado Pero Tremendamente ¿Qué ¿Qué tipo De deterioro De salud Tiene? ¿Está teniendo Problemas de liga? Sí Tiene cirrhosis Cirrhosis hepática Correcto Nos las hemos pasado En los hospitales Imagínate 30 años Buscando Buscando Quien Lo pudiera operar Pero él ahora Tiene ACIP Y tiene otras Complicaciones Correcto El La vena principal Del hígado Está completamente Clave Ahora Pero Está cerrada Pero ahora Él A pesar de ese Diagnóstico Tan terrible Él aún Sigue Tomando No 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 Porque ya Él está en un punto Que está Debi Sigue trabajando Pero Está flaquito Flaquito Que sepa tú Nancy Se lo estaba viendo Escondido Tuyo Pero Él Está No Es que ya No pueden Él ha estado en el hospital Hospitalizado Sí Está siendo supervisado También Ya eso es lo que tiene Un ganchito Ahí donde vive el hígado Está siendo perjudicado Mira Vamos a continuar Con este tema Porque este tema Yo creo que debe servir De espejo A muchas personas Que quizás Han comenzado Este proceso Del alcoholismo Para que vean lo difícil que es No solamente para el que consume Sino para los hijos Para la esposa Para el esposo Y sobre todo También para lo que es El deterioro De la salud Escucha el palo Con coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con coco Con coco Bueno Las adicciones Alcohol Droga Juego De azar Que destruyen familia Destruyen hogares Sí Que destruyen todo El topo Cuenta la suya Topo Sí Coco Buenas tardes Le escuchamos topo Sí Buenas tardes Sí Mira Yo tengo un problema Con un tío mío Yo tengo 24 años de edad Sí Y no hay un solo día De que yo tenga conocimiento De mi vida Que él no deje de beber Ok Él no Tiene Tiene 50 años Joven Se ha casado Ni nunca le he conocido Una novia Ok Por beber todos los días Y Y No trabaja ni nada Que pagarle la renta Y todo Porque es un alcohólico Que solamente es adicción Desde que vino de Santo Domingo Solamente es bebiendo Bebiendo Lo primero que hace en la mañana Antes de cepillarse Que lo veo Es una cerveza Para que le quite la resaca ¿Hay algún conflicto no resuelto Sobre todo emocional En él Que lo haya colocado En ese camino Que tú sepas Una separación Bueno Ni hijo Ni esposa Correcto Y solamente lo que hace Beber Y tú sabes que él Por sus propios pies No va a llegar A buscar la ayuda Porque él todavía No ha tocado fondo Fíjate Él todavía No es un Homeless Él todavía No es un Desamparado Él todavía No ha dormido En el frío Él todavía No ha dormido En la calle Porque tiene un sostén Un soporte Que eres tú Él está en el modo Parásito ahora Dime Dime Que cuando mis abuelos Le sirven la comida Él le da como Estrayar los platos Y borrachos Y tirárselos en los pies Entonces yo Pues no lo hago por ellos Porque ellos Por lo que me trajeron aquí Correcto Entonces algo Desesperante ¿Qué es lo que ¿Qué tipo de alcohol Él ingiere? Él toma Él toma Lo primero que encuentra Todo lo que pique Y romo Todo lo que pique Entonces yo he pensado Que es la mezcla Con otras cosas Porque Esos rumos No son normales Ok Y luego no ven Que al otro día Se le levanta Como si no ha bebido Nuevo Y sin dormir Ni nada Y vuelve a otro jugo Y realmente Ha llegado un momento En que Luego de la ida De la resaca Él ha pedido Excusa Y ha hablado De que va a ser Un cambio Claro Claro Todo lo día Y dice que va a cambiar Pero en realidad Nunca cambia Entonces yo estoy pensando En mandar Y darle un tratamiento Si es difícil Es difícil Cuando el alcohólico Pasa la resaca Se arrepiente Pero una vez Comienza En su torrente sanguíneo El alcohol Se siente alegre Se siente feliz Se siente gratificado Y en lo menos Que piensa Es en una mujer En lo menos Que piensa En el sexo Porque su sexo Su todo Su alegría Es el alcohol Ni en la promesa Que hizo de no volver A tomar No, no se olvida Lucy Buenas tardes Lucy Hola Coco Que gusto oírte Dios te cuide Gracias Todo bien Aquí con el equipo Tratando esta situación Difícil Muy bien Oye Coco Como siempre Programa Ojalá Vamos a pedirle A Dios Que las personas Que estén Escuchando esto Esta tarde Les sirva de ayuda Y no caigan En este abismo Ojalá En este abismo Yo lo viví Lo viví Esto La persona Que fue mi esposo Traído por mí Aquí a Estados Unidos Perdió la vida Jovencito De menos de 51 años Dios mío Y déjame decirte Que yo hubiese querido Que me dejara por una mujer Y no perderlo En el alcohol Claro 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 Así es Es una enfermedad Creo que tu programa Va a ser muy altruista De mucha información De que la gente Antes de que sea tarde Busquen ayuda Para mí Ese es mi consejo hoy Que no se dejen Vencer Como dijo la señora A veces la persona dice No, yo voy a parar Tú verás que yo lo voy a dominar Ah, yo fui al anón Yo fui al alcohólicos anónimos Que yo busqué ayuda Con las iglesias Pero mientras esa persona No decide Sí, yo tengo un problema Yo lo voy a enfrentar No hay manera Mira, no solamente Alcohólicos anónimos Los hospitales Te pueden ayudar Naturalmente Con medicamentos Que son recetados Específicamente Para eso Un medicamento Que tú te tomas Que vas a vomitar Si tomas alcohol Tomas alcohol Lo vas a vomitar Y a medida En que tú estás Vomitando El alcohol Que te estás tomando Entonces el medicamento Está haciendo efecto Correcto Y ha ayudado A muchísimas personas Un medicamento Que te lo tienen que recetar En los hospitales Se llama El rechazo del alcohol Vomita Te duele la cabeza Te duele el estómago Pero es para que tú Le tengas miedo Y naturalmente No lo tome Gracias por estar con nosotros Aquí en El Palo Con Coco Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco Si te gustó este episodio Compártelo en redes sociales Si te quedaste Con las ganas de más Sigue derecho Y escucha todos los episodios Que quieras Pero no somos responsables Si te vuelves adicto al show Suscríbete Para recibir notificaciones Y disfrutar El podcast Del mejor show Que tiene la radio En New York El Palo con Coco Es un podcast De euforia Soy María Raquenel Portillo Probablemente me conozcan Con el nombre Que me impuso Mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años Me casé con Sergio Andrade El exitoso productor Que lanzó la carrera De Gloria Trevi Y que resultó Ser un abusador Sin escrúpulos Voy a contar esa historia Por primera vez Sin interrupciones No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita No vengo a contar No vengo a contar